Esta semana conocemos la versión eléctrica del nuevo Citroën C3. Mantenemos la apuesta por la electrificación con el Toyota CH-R Electric Hybrid. Y en un mercado en donde los fabricantes chinos están en pleno desembarco en nuestro país, nuestro equipo de probadores analiza el nuevo Moda 5, un vehículo que en breve iniciará su comercialización en toda España. En Galicia ya tenemos tres concesionarios.